Muy buen inicio de semana, qué gusto que nos acompañen este lunes en una nueva emisión de la UNAM Responde para seguir haciendo eco de todos esos espacios de creación, de investigación, de diálogo, de reflexión que se generan en nuestra universidad desde muy distintas áreas del conocimiento. Les recordamos que nuestras vías de comunicación están abiertas en todo momento para que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios, los temas que les gustaría que aquí abordáramos para que sigamos haciendo juntos este programa. Y bueno, esta tarde hablaremos sobre un insecto que año con año desde la década de los 70 capta la atención de las autoridades de nuestro país en temas de agricultura porque puede convertirse en una plaga que ocasiona efectos ambientales y económicos. Quédense con nosotros para saber de qué se trata. La mosca del Mediterráneo apareció por primera vez en África y se encuentra distribuida por distintas partes del mundo, incluyendo la frontera sur de nuestro país. De acuerdo al Servicio de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, el Senacica, esta pequeña mosca es capaz de afectar a más de 250 especies de frutos y hortalizas, mermando la producción y el comercio agrícola. Para hablar sobre este insecto, cómo se comporta y cuáles son sus efectos, se encuentra con nosotros la maestra en ciencias, Maritza Juárez Durán, quien es directora del Programa Nacional de Moscas de la Fruta, del Senacica, este Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de nuestro país. ¿Cómo estás, Maritza? Bienvenida a la UNAM responde. Muchísimas gracias por la invitación. A tus órdenes. Pues un gusto que estés aquí con nosotros para mirar lo que ocurre en una zona en particular de nuestro país, pero para ello tenemos que hablar de esta mosca del Mediterráneo. ¿Qué es exactamente? ¿Qué tenemos que saber de ella? Bueno, la mosca del Mediterráneo es una plaga que es considerada la plaga más importante a nivel mundial para lo que son plantas y hortalizas porque afecta a los frutos directamente. Su presencia implica daños a la producción porque no podrías producir, incrementos de costos de producción y bueno, hablando ya en cuanto a de dónde se detecta, pues restricciones a la movilización. En nuestro caso, podrían ser restricción a la movilización nacional y con un efecto mayor cierre de mercados internacionales. ¿Cuándo se considera una plaga? Es decir, que haya presencia de insectos y de moscas en los en los espacios agrícolas, es qué tan común y cuándo se considera un riesgo real. Mira, para hablar de la mosca del Mediterráneo, en primera es una mosca exótica, es decir, no es originaria de nuestro país. En nuestro caso, con una sola mosca implica hacer acciones de control y de erradicación. A nivel nacional tenemos establecido poco más de 44 mil trampas que son dispositivos específicos para la detección oportuna de esta plaga. Estos están ubicados en puertos, aeropuertos o sitios que se han identificado como de alto riesgo a la introducción de frutas o hortalizas, hablamos de rutas de migración, hablamos del propio comercio que está normalizado. Entonces, esta red de trampeo a nivel nacional nos permite detectar de manera oportuna si hay una introducción. ¿Y por qué es importante? Una sola mosca de esta mosca del Mediterráneo puede poner hasta 800 huevecillos. Una sola. Una sola mosca. Y si esto consideras que su ciclo biológico, es decir, su desarrollo desde que es huevito, pasa por gusano, su capullito, hasta ser adulto, en algunas áreas, según las condiciones climáticas, puede durar de tres semanas y medio. Imagínate la cantidad de mosca que tendríamos en tan corto tiempo. Y si a eso le sumamos que puede atacar más de 250 especies de frutas y hortalizas, es por eso que el gobierno de México implementa o tiene en operación el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. Y es donde estas trampitas, estos dispositivos específicos, se revisan de manera catorcenal o semanalmente para detectar cualquier incursión. Es una mosca que no es de aquí, es una mosca exótica. ¿Cuál es la realidad, la situación, el escenario actual de esta mosca en nuestro país? Nosotros hemos tenido incursiones en la frontera sur de nuestro país. Tenemos esa colinancia con Guatemala. En Guatemala esta plaga se detectó en 1975. En nuestro caso, en un municipio pegado a la frontera, Metapa de Domingo, tenemos nosotros nuestras actividades, porque en esa región, como te decía, en 1977, nosotros la detectamos en México y se empezaron a hacer todas las actividades de acción, de detección y erradicación. Sin embargo, tenemos también, pues, en la frontera no nos divide exactamente nada del otro país. Las condiciones son muy parecidas y lo que le ha encantado allá, su fruta favorita, es el café. Cuando está en cereza, está rojito, está en el fruto. Entonces, hemos detectado... Es su paraíso. Es su paraíso, le encanta. Si hablamos de la zona geográfica, pues, es todo un cordón cafetalero que nos comunica desde Centroamérica hasta parte de México. Entonces, el riesgo es muy alto. Se han implementado acciones en Guatemala, sin embargo, por la velocidad de reproducción, de dispersión, no ha sido posible erradicarlo de allá. Y nosotros, en México, a pesar de las acciones que tenemos, pues, tenemos ciertas incursiones en esa zona fronteriza. Entonces, es donde tenemos la mayor cantidad de operaciones del programa Mosca del Mediterráneo. De hecho, tenemos las biofábricas de producción en Metapa y Domínguez, que es en esa frontera porque es parte del manejo integrado que hacemos en la planta. Vamos a platicar de esto un poquito más adelante. Antes me gustaría que nos contaras cuáles son los efectos. Es decir, impacta únicamente en especies vegetales. No se contagia ni a, bueno, no tiene ningún efecto ni en animales ni en personas. Así es. Solamente ataca frutas y hortalizas. Ese es su paraíso. Sí. Cuéntanos de esto. ¿Cuáles son los efectos? Es decir, más allá de la detección en algunas de estas plantas, el café principalmente. ¿Cómo impacta esto, digamos, socialmente, en términos de alimentación, en términos económicos, la presencia de esta mosca? Si hablamos en temas de alimentación, pues, el que afecte los frutos. Estoy hablando de Chiapas, que las condiciones, pues, son reales, los sueldos, digamos, no son los mejores. Entonces, hablamos que si esta mosca afecta su traspatio, la fruta, pues, ese alimento, esa fruta que es de autoconsuma, pues, ya no va a estar disponible. Si hablamos de ya plantaciones agrícolas, el controlar esta plaga, pues, implicaría incrementar los costos de producción. Porque lo que va a ver uno cuando abre una fruta es un fruto agusanado. De entrada, nadie se lo va a querer comer. Digamos, no le hace daño al ser humano porque es proteína, pero uno ve un gusano en una fruta y de entrada no se lo va a querer comer. Ahora, otra parte importante es que, por ser tan importante esta plaga para el país, porque restringe el comercio local y las exportaciones, pues, no lo podemos dejar a cargo de las amas de casa o de los productores porque no necesariamente tendrían las condiciones para hacer las acciones de combate. Además, lo que se hace en el programa es un bien público. No solamente estamos cuidando lo que pasa en la frontera. En la frontera es la barrera de trabajo, la barrera de contención para que no avance al resto del país. Porque imagínate, uno imagina en su mesa las frutas, pues, todas esas frutas y hortalizas estarían en riesgo si en la frontera no se combatiera la plaga. Entonces, estamos hablando de un tema de seguridad alimentaria. Cuéntanos de cómo se da este proceso. Seguramente son muchas acciones que se van dando al mismo tiempo, pero un poquito para entender lo que pasa. Es decir, su centro de operaciones es en el sureste del país, en particular en Chiapas. En Chiapas. Lo que tienen, digamos, distribuido en el resto de nuestro territorio son estas 44 mil trampas para detección. Así es. Ese es el primer paso, la detección, la observación, el monitoreo. Ese es el punto número uno. Lo que es, primero detectas, se hace el análisis del laboratorio, ese es, ahora sí, para saberle el nombre y el apellido, que efectivamente sea eso. Y a partir de eso se implementan planes de emergencia. ¿En dónde se detecta? En donde se detecte. En el interior de México hemos tenido detecciones. De hecho, el año pasado, en agosto del 2022, se declaró la erradicación de la mosca del Mediterráneo en Colima, porque habíamos tenido una detección en ese estado. Afortunadamente se hicieron todas las actividades que corresponden en materia fitosanitaria, pero esto ponía a México en un gran riesgo a su producción, a sus exportaciones. La seguridad alimentaria, insisto, es un punto crítico. Cuéntanos de eso, para seguir con este proceso. Después de la detección se hacen estos estudios y en Chiapas cuentan con una biofábrica. ¿Cuáles son los trabajos que ahí se hacen para poder erradicar esta plaga? Bueno, quisiera comentar un poquito más a detalle. Cuando nosotros detectamos la plaga, de manera inmediata, nosotros en menos de 24 horas tenemos que hacer presencia en sitio, hacer acciones de contención, a ver hasta dónde está registrada la plaga, hacer acciones de aspersión, utilizamos productos orgánicos, donde son gotitas con ese atrayente alimenticio. Llega la mosquita, come, bajamos poblaciones, pero también estamos hablando de la mosca adulta, pero ¿qué pasa si esa mosca ya puso huevitos o si esa mosca ya dejó ahí algo en algún fruto? Entonces lo que tenemos que hacer en esas áreas es retirar toda la fruta y enterrarla, darle un tratamiento. ¿Por qué? Porque si no, tú estarías dando la oportunidad de que esa plaga se siga reproduciendo. Y si consideramos la alta capacidad reproductiva, se adapta a muchas condiciones climáticas, la podemos encontrar desde zonas costeras hasta zonas frías, donde está el café. Entonces es muy competitiva. Entonces tenemos que hacer aspersiones, combate de fruto, control cultural, ponemos también unas botellitas con atrayentes alimenticios, con unas perforaciones para que entre la mosquita y ahí la capturamos, liberamos parasitoides que son enemigos naturales, son unas avispas que son muy específicas y que tienen la capacidad de identificar en un fruto a dónde está el gusanito de la plaga. ¿En dónde de esa fruta? ¿En dónde de esa fruta? Es un trabajo muy dedicado. Sí, sí, sí. Y lo que hace el parasitoide la avispita, inyecta un huevo dentro del gusano de la plaga para que en lugar de que salga una mosca, salga otro parasitoide, que es un enemigo natural. Y como parte de esta estrategia de manejo, también liberamos machos estériles de la mosca del Mediterráneo. Es por eso que contamos con una biofábrica de producción de estos machos estériles. Tenemos, se inauguró el año antepasado una nueva instalación, la anterior tenía una capacidad de 500 millones de moscas de manera semanal. Esta otra nueva instalación son hasta mil millones de moscas de manera semanal. ¿Cuál es el objetivo? Para empezar, producimos solo machos, porque lo que queremos es que esos machos estériles los liberemos en campo y en campo busquen a una hembra para que copulen. Obviamente va a haber ahí este, todo el cortejo y demás, pero los espermas son estériles. No va a haber descendencia. No estoy aplicando nada extraño al ambiente, no estoy contaminando, pero vamos a bajar la natalidad. Si bajamos la población más las otras actividades de combate, esto en un periodo corto, llegamos a erradicarla. Entonces, es por eso también muy importante y aprovecho el foro para invitar a la ciudadanía que confíe en las acciones que hacemos en el programa Mosca del Mediterráneo, que van enfocadas al bienestar público y que nos permitan los accesos. Es muy importante tener accesos a traspatios, a plantaciones para poder erradicarla. Cualquier espacio donde pudiera desarrollarse. Pensaba en esta técnica como tan compleja que utilizan, que pueden ser como también de procesos largos, pero termina siendo la menos agresiva con el medio ambiente, con las plantaciones. De hecho, todo el esquema de trabajo está enfocado a ser amigable con el medio ambiente, con la salud humana, siempre somos muy respetuosos de eso. Todos los esquemas de trabajo que manejamos están basados y comprobados con el rigor científico, con investigación, el usar parasitoides, todo está previamente evaluado, validado. La técnica del insecto estéril se usa no solamente en México, sino en otras partes del mundo. Para esto y para otras plagas, porque es exitosa, se puede utilizar en áreas amplias. Y aquí hago el por qué, también para nosotros es muy importante. Chiapas es hermoso, es muy diverso en cuanto a orografía, en cuanto a vegetación. Si uno va ahí, ve un carambolo, ve un durazno, o sea, tiene una gran diversidad de cultivos. Y también vamos a las zonas montañosas donde producimos café, que el café es la comida favorita de esta mosca. Pero llegar en camioneta, llegar caminando, a tratar de hacer acciones de combate, uno es muy costoso, lleva mucho tiempo, la logística es impresionante. Y con estos machos estériles nos permite que estos sean liberados por aire, en avionetas. De hecho, todo el año se hacen liberaciones. Esto sucede todo el año, no hay una temporada en particular donde se tenga un mayor riesgo. La plaga, así como cualquier organismo, tiene puntos de incremento, de descenso, pero tenemos acciones prácticamente todo el año. Y hay que estar atentos y en observación durante todo... Exactamente. Perdón, durante los 365 días. Nos queda poco tiempo para terminar, Maritza, y me gustaría que me platicaras. Esta es solamente una de las tantas acciones de este programa en el que tú estás, que es el Programa Nacional de Moscas de la Fruta, o hay otras plagas, otros virus, otras bacterias, otro tipo de insectos que se estén observando al mismo tiempo. Lo que es el Servicio Nacional de Sanidad, Hidro, Cuidad y Calidad Agroalimentaria es muy complejo. Esto estamos solamente hablando de moscas, pero también, como tú dices, virus y otros organismos, existe la Dirección General de Sanidad Vegetal. Se tiene un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, que es como el visor que nos está cuidando para que otros cultivos, otras plagas que afectan a otros cultivos, se estén vigilando. Una, si se detecta, pues hacer acciones de manera oportuna. Y también tenemos otras áreas como campañas fitosanitarias de plagas que ya sabemos que están, que digamos son hasta cierto punto nativas, que llevamos muchos años trabajando, pero es importante coadyuvar con los productores para hacer el control de estas plagas. Para terminar eso, te quería preguntar, ¿cuáles son estas principales alternativas que permiten tener una prevención de presencia de plagas en los cultivos? Lo primero es la vigilancia. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria es un punto crítico. La otra, todas las actividades que se hacen en inspectorías, en puertos, aeropuertos, se hacen acciones de búsqueda, que los pasajeros no traigan fruta, no traigan carne u otra cosa que pueda poner en riesgo. Y ahí, pues también invitamos a la audiencia que siempre colabore con las actividades, que son, digamos, nuestras primeras puntos de defensa. La vigilancia es estratégica para todo lo que puede detonar después. Y en un minutito que nos queda para terminar, me gustaría que nos hablaras justamente de la importancia del SENA-SICA en términos ambientales, pero por supuesto sociales. ¿Cómo beneficia los trabajos que realiza esta instancia desde el gobierno del país? Bueno, el gobierno de México invierte año con año fuertes sumas para justamente cuidar la sanidad, no solamente del sector agrícola, sino también peces, la parte agropecuaria, la parte de inocuidad, que también ha retomado un punto muy importante, no solamente en México, sino a nivel internacional. Entonces, cubre todos estos aspectos porque somos la primera línea de trabajo para que puedan nuestros productos contar con esa calidad y esa sanidad. Ser producidos, ser consumidos y ser además distribuidos nacional o internacionalmente. Muy bien, pues muchísimas gracias Maritza Juárez Durán, directora del Programa Nacional de Moscas de la Fruta del SENA-SICA, por ayudarnos a entender que esta plaga es una plaga que está presente y sin embargo está controlada desde hace ya varios años. Solamente sucede, vamos, en la frontera sur de nuestro país, que es donde se hace el control y se está monitoreando el resto del territorio. México es país libre y está en la frontera sur. Hay que seguir trabajando. Muchísimas gracias. Hay que seguir trabajando y disfrutando de esta gran riqueza y esta diversidad que nos da nuestro territorio. Gracias Maritza. Así es, muchas gracias. Y bueno, pasamos a otros temas. Casa del Lago mantiene abierta la convocatoria para el segundo concurso de canción feminista que invita a todas aquellas personas que se identifican como feministas y a quienes tienen identidades sexo, género, disidentes. Se trata de creadoras individuales o bien colectivas que sean mexicanas o extranjeras, pero eso sí mayores de edad, que busquen participar en esta iniciativa que impulsa la lucha feminista a través de la música. Las canciones ganadoras tendrán una recompensa económica y se presentarán como parte del festival El Aleph, Festival de Arte y Ciencia 2023. La convocatoria cierra este 19 de marzo. Y bueno, para más detalles pueden escribir al correo que aparece en nuestra pantalla contacto arroba casadelago.unam.mx Se han cumplido ya tres años del inicio de la pandemia por COVID-19 y el doctor Carlos Rosales nos platica enseguida sobre la postura actual de la Organización Mundial de la Salud sobre este tema. Muy buenas tardes. Nuestro público quiere saber cuándo se va a terminar la pandemia. Bueno, recordemos que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en enero del 2020, declaró a la COVID-19 como una emergencia de salud pública de preocupación internacional. Fake, por sus siglas en inglés. Más adelante, en marzo de ese año, la OMS también declaró a la COVID-19 ya como una pandemia. Desde entonces, la COVID-19 se ha esparcido por todos los países del mundo y miles de billones de personas han contraído la COVID-19. El estatus de emergencia de una enfermedad es revisado por la OMS cada tres meses y en la última reunión, en enero de 2023, se decidió que la COVID sigue siendo una emergencia mundial. Esto es porque aproximadamente un cuarto de la población del mundo no ha sido vacunada contra la COVID y sigue habiendo millones de personas infectadas por todo el mundo. Sin embargo, en la última reunión también, la OMS declaró que la COVID está en un punto de inflexión. Esto es, ya hay muchas personas vacunadas y la severedad de la enfermedad se ve cada vez menor. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden ha declarado que en los Estados Unidos se terminarán las declaraciones de emergencia de la COVID el 11 de mayo de este año. Esto quiere decir que es muy probable que en la siguiente reunión de la OMS, en abril, la COVID sea declarada ya no una emergencia de salud pública y con eso se determine que la pandemia ha concluido. Sin embargo, el virus SARS-CoV-2 sigue entre nosotros y entonces los gobiernos deben implementar programas de monitoreo contra la COVID-19 y proporcionar las vacunas necesarias para la protección de todos. Mientras tanto, sígase cuidando mucho. Gracias. Hasta luego. Seguimos con temas de salud. En la siguiente nota veremos cómo a través del aliento y con ayuda de algoritmos matemáticos, un equipo de especialistas pueden detectar cáncer de pulmón. Una historia de UNAM Global. El aliento puede ser un factor clave para detectar si alguien padece cáncer de pulmón. Es un proyecto que estamos desarrollando desde hace un par de años, pero además el equipo ofrece la selectividad y la identificación inequívoca que no ofrecen otras técnicas. El doctor Amador, experto en ciencias químicas, encabeza un proyecto en la UNAM en el que se desarrolla una técnica no invasiva para encontrar los compuestos exactos que se encuentran en el organismo de las personas con cáncer. Permite el paso del aire desde la persona que está exhalando hacia el equipo. A partir de la línea negra, el equipo dice, ok, hay alguien que está exhalando. Y la zona verde es la zona en la cual el flujo es adecuado para tener una muestra representativa y abundante. A través de algoritmos matemáticos, los científicos pueden detectar la presencia de cáncer de pulmón y en qué etapa se encuentra. Cuando hay crecimiento de cáncer en un paciente, su material genético sufre alteraciones en el tejido pulmonar y algunos de estos restos se depositan en su aliento. El tabaco es una de las principales fuentes o, digamos, generadoras de cáncer de pulmón. Esta técnica ofrece ese diagnóstico. Podemos evaluarlo en etapas tempranas, detectarlo a tiempo, ¿no? Y poder incrementar la esperanza de vida de la población. Los científicos mexicanos trabajan junto con expertos de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, para lograr que el equipo automáticamente analice los algoritmos y en tiempo real brinde un diagnóstico certero. Pero después lo importante es transferir esta tecnología, este conocimiento, a equipos, digamos, que se puedan distribuir en todo el territorio nacional. La siguiente etapa del proyecto, que iniciará en el segundo semestre del 2022, consiste en probar la técnica en pacientes del Instituto de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe en la lengua de señas, que nos permite llegar a un público más amplio, agradeciendo a todos ustedes que nos ven del otro lado de la pantalla y a quienes hacen posible esta transmisión día con día. Los invitamos a que nos acompañen mañana en una nueva emisión de la UNAM Responde, por supuesto, 2.30 por TV UNAM. Mi nombre es Rosa Brizuela. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.